Sí, yo creo que aquí está bien. Porque estos temas hay que hablarlos cómodamente. Frecuentemente escuchamos hablar sobre sexo, sexualidad, relaciones sexuales. Estuve leyendo algo sobre el tema hace poco y por eso lo comparto con ustedes. No son lo mismo, señores. ¡Hola! Y bienvenidos por primera vez el primer episodio de este segmento que comienza hoy y que se llama Cosas de la Vida en dos minutos. Según la Organización Mundial de la Salud, el sexo no es más, señores, que lo que define biológica y fisiológicamente a los seres humanos como hombres y como mujeres. Hasta ahí quedamos bien. Sexualidad. Por muy raro que les parezca, comienza a formarse desde su nacimiento, a partir de su sexo biológico, es decir, si eres hombre o mujer, y se desarrolla hasta el final de la vida de toda persona. Por supuesto, con todos los aportes que eso pueda llevar durante toda tu vida. Familiar, social, espiritual, cultural y sobre todo por la experiencia individual de cada quien. Por lo tanto, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de todo un mundo racional que incluye el sexo, el deseo amoroso, los sentimientos y las relaciones con el otro, es decir, con otra persona. Las relaciones sexuales son el conjunto de comportamientos eróticos entre dos, o bueno, en ocasiones, más personas, y que generalmente incluyen uno o varios cohetos. Y tienen dos componentes, a veces separados, pero también a veces muy unidos. Uno es el fisiológico y el otro es el emocional. La expresión de la pasión y el efecto entre esas dos o más personas. Yo creo que ya se me gustaron estos dos minutos. Coméntenme ustedes por aquí debajo qué opinan sobre el tema sexo, sexualidad, relaciones sexuales. Pongan por aquí su opinión. Por supuesto que también por mis redes sociales, Instagram y Facebook. Comenten todo cuanto quieran. Propónganme temas, pregunten y sugieran. Yo soy Ingrid Lucía y por supuesto que los espero en el próximo video para hablar sobre la vida, sus cosas y las mías. Chao.